Jamás pensé que terminaría el día dándole un corte de cabello a un aspirante a jefe supremo alienígena. Pero oigan, fue un feliz accidente. Pero lo que creí que era una distracción, inspiró la mayor obra de mi vida. Encontré la colección de Brainiac, estas pobres ciudades de todos los rincones del universo, atrapadas en su nave. Solo había una cosa que hacer, restaurarlas. Y le di a la Tierra el reinicio que tanto necesitaba. Cosí una loca manta de civilizaciones alienígenas, solo porque sí. Asustados, confundidos, de vuelta a sus instintos más básicos. Empezaron a matarse de las formas más enfermizas posibles. Y yo al fin pude sentarme, tomar unas palomitas y disfrutar del espectáculo, viendo como el mundo ardía. No es un día, no es un día. Pero bueno, me parece que no es un día, no es un día.